Hola, soy Mayón y esto es un vídeo para PuntoDeInterés.es Vamos a ver hoy el programa Navigon, Mobile Navigator para iPhone La versión que estamos probando es la versión 1.2 que ha salido hace poco en el Apple Store En concreto el día 11 de septiembre Como vemos en la pantalla inicial aparecen cuatro opciones A saber, la primera es introducir una dirección para ir a una dirección concreta Un destino especial que es para circular hasta un POI Circular hacia casa, la primera vez que lo pulsamos nos pedirá la dirección Y luego ya se queda con eso como uno de los favoritos Y luego podemos ver directamente el mapa mientras vamos circulando Abajo tenemos una serie de opciones La primera el menú que nos traerá siempre a esta página Favoritos para circular a sitios donde nosotros hayamos marcado como favoritos Pues casa, trabajo, lo que sea Un botón de últimos destinos en los últimos sitios donde hemos dicho que queríamos ir Un botón de contactos que nos sacará todos los contactos del iPhone Y aquellos que tengan definidos una dirección podemos circular directamente hacia ellos Y luego tenemos un botón más que nos muestra para generar rutas Pues con puntos de paso, etcétera Que luego podemos utilizar Y otra zona para opciones que es donde entramos a las opciones de configuración De la aplicación Vamos a seleccionar un destino especial para ver cómo funciona el programa Y le vamos a decir un destino especial Lo estamos navegando a un POI Vemos que nos propone gasolineras, parking y restaurantes Pero podemos seleccionar un punto de interés cualquiera En una población, en todo el país O en las cercanías Vamos a ir a cercanías Dice, bueno, esto como no tenemos GPS Nos advierte que va a utilizar la última posición conocida Y, pues por ejemplo, vamos a ir a algún cajero Distribuidor de dinero Nos propone el de la Caixa o de cualquier otra empresa Pues parece ser que solo viene el de la Caixa Pues vale, vamos a seleccionar uno Y nos muestra en este pequeño mapa Donde está Y dice que es en la calle del Rey 25 San Lorenzo Entonces, le damos a iniciar navegación Y nos advierte que, claro, como estamos dentro de un edificio Va a simularlo Bueno, como vemos Nos muestra a qué distancia está el destino A qué hora estimada vamos a llegar Por favor, a 200 metros Gire a la derecha Y enseguida Gire a la derecha En la calle Rey Hemos visto la velocidad Y hemos oído Que gire a la derecha En la calle Rey Eso es el texto speech Entonces le vamos a decir, por ejemplo Introducir una dirección Nos pregunta la ciudad Lo primero Pues, por ejemplo Madrid Como veis, no hay que teclearlo todo Va cogiendo Va cogiendo Las opciones Madrid Pues calle Yo que sé Orense Y nos sacará Siempre podemos quitar el teclado con este icono Nos saca todos los cruces que tiene la calle Orense Pues queremos ir a la calle Orense Con esquina General Perón Nos lo muestra Y le damos a iniciar Es una simulación Como ya hemos dicho Por favor A 150 metros Gire a la derecha En la calle de San Bernardo Aquí vemos Las instrucciones de giro Que si pulsamos Ahora gire a la derecha Si pulsamos La vuelve a repetir Y tenemos la opción del iPod Vamos a darle Y vemos que nos saca el iPod Y podemos darle al play Esto es Telonius Monk Por favor A 700 metros Gire a la derecha En la gloriedad de Ruiz Jiménez Y a continuación Gire a la derecha Le damos Y la música suena Mientras vamos circulando Cuando va a dar una instrucción A 500 metros Gire a la derecha En la gloriedad de Ruiz Jiménez Baja el volumen de la música Nos da la instrucción Y luego lo vuelve a subir Aquí podemos seleccionar Toda nuestra música Exactamente con el iPod Por favor A 200 metros Gire a la derecha En la gloriedad de Ruiz Jiménez Y a continuación Gire a la derecha Como vemos Sigue dando las informaciones Aunque nosotros vayamos Vayamos Seleccionando Ahora gire a la derecha Por favor A 70 metros Gire a la derecha En la calle de San Bernardo Ahora gire a la derecha Por favor A 300 metros Salga de la glorieta Por la segunda salida En dirección Calle de Eloy Gonzalo El programa Básicamente Podemos emplearlo Aparte de en posición vertical Que es a mi la que más me gusta En posición horizontal Dado que lo permite El elifón Si tenemos Como es mi caso Un soporte giratorio Simplemente girándolo Pasaremos Por favor A 300 metros Salga de la glorieta Por la primera salida En la carretera escorial Como se ve Pues todas las pantallas Se adaptan A esa disposición Atención Excepto La pantalla Del elifón Que tiene un pequeño problema Al entrar en el elifón Esta pantalla Si se ve en horizontal Pero la de selección De canciones Se ve en vertical Esto es un pequeño fallo Que supongo Que en otras versiones Futuras Se solucionará Evidentemente Al girarlo Automáticamente Nos recoloca La posición De la pantalla Podemos visualizar Los nombres De las calles Como vemos Aparecen todos Los nombres De las calles En la pantalla Lo que para que En ciudad Por ejemplo Pues eso Genera unas pantallas Muy cargadas Yo por eso Lo suelo llevar quitado Vamos a ver Ahora Como nos informa De los radares De velocidad Vemos aquí arriba Un radar Y ahora Al aproximarnos Nos dirá Pues el aviso Como vemos Parpadea El radar Y aquí arriba Nos indica El radar Y su velocidad Que es 90 km por hora Muchas gracias Muchas gracias Por vuestra atención Y un saludo Para todos De punto de interés De punto de interés Es Punto es Sí ¡Gracias!